¿Cómo dejar de autosabotellarte y convertirte en un trader consistente y disciplinado? Si es una buena idea o no, dejar tu trabajo por cuenta ajena para dedicarte al 100% al trading. Estas y muchas otras preguntas que hemos comentado en la entrevista que tengo el grandísimo placer de subir en nuestro canal en el día de hoy. Me gustaría sobre todo presentarte a Daniel Solger, uno de nuestros alumnos con el que hice esa entrevista hace un tiempo ya. Y sinceramente creo que este contenido, que esta entrevista es uno de los mejores contenidos que hemos grabado entre 2019 y 2020. Así que me gustaría invitarte a que mires este vídeo hasta el final, pero no solamente viendo la pantalla, sino tomando notas. Porque de verdad que no sé cómo, no sé cómo lo he conseguido, pero creo que hemos podido sacar muchas pepitas de oro que tú puedes aprender de esa entrevista. Nota importante, no hace falta que esperes hasta el final del vídeo para darle like a este vídeo y suscribirte en el canal. Puedes hacerlo ahora mismo. Ahora sí, vamos con la entrevista. ¿Por qué disfrutando de la vida? ¿Por qué disfrutando? ¿Por qué la disfrutas? La estoy viviendo y consciente de lo que estoy viendo, ¿sabes? Cosa que no pude ver en 2008, por ejemplo, porque no tenía los mismos conocimientos en el mercado clave. Y para mí es una experiencia, ¿sabes? Con la edad que tengo, ver esto y decir, ostras, es bastante didáctico. Sí. Cuéntame un poco cómo es, o sea, cuáles son los resultados que estás teniendo ahora mismo. ¿Cuál es tu estrategia? Pues a ver, la cosa es que yo, bueno, yo hice el curso de armada hace ya un año. Sí. La cosa que ahí empecé a, ahí inmediatamente no empecé a operar en real porque probé un poco las cuentas de fondeo y tal, pero bueno, no podía estar porque tenía bastante trabajo y no le podía dedicar mucho tiempo. Pero luego sí que empecé a trabajar un poquito en real, pero ya viendo cómo estaba un poco el panorama que se venía un poco delicado a nivel económico, pues corté y ya pasé a las cuentas fondeadas que dije, bueno, voy a sacar el dinero que tengo ahí, paso la cuenta fondeadas, voy a ver si lo hago, que yo creo que sí, porque con el sistema que tengo lo hago. Y de hecho es correcto que lo he hecho. De hecho, ayer compartí en el Discord que he logrado ahora mismo el Step 2, el Top Step 3. Sí, te quiere felicitar. Vas por muy buen camino. Muy bien. Y muy bien, ¿sabes? Porque ya te digo, o sea, yo no he dejado de operar durante esta bajada de febrero. Lo que sí que he hecho ha sido operar menos, pero en puntos clave. Y al final la información del volumen y de la acción está ahí, ¿sabes? Entonces, simplemente siendo un poco más cauto por la volatilidad obvia y un poco arriesgado, pero aún así, o sea, mis factores de ganancia eran los mismos, ¿sabes? Yo iba prácticamente a por el último trade así, que fue un poco... porque sí, y saqué 4.000 pavos en un trade hit. Sí, eres un crack, sí. Pero nada, o sea, lo malo era que todavía era en el Step 1, ¿sabes? Sí, si hubiera sido el Step 2 ya estarías dentro. Pero bueno. Exacto, claro, claro, totalmente. Pero bueno, nada, con calma, ¿sabes? Yo voy con la misma filosofía. De hecho, el primer trade que he hecho en el Step 2 ha sido lo mismo. He hecho un trade de 32 tics en total. O sea, que para mí es lo mismo, siguiendo el mismo sistema, con la misma tranquilidad. Así que bien, el sistema que me preguntabas. Es que yo básicamente esto lo he aprendido en Armaga, ¿no? Entonces, mucho viene de lo que he aprendido de vosotros, ¿sabes? Lo que sí que yo me he dado cuenta es que, o sea, yo primero hice el curso y luego he estado mucho tiempo viendo los mercados y como aprendiendo todavía más y comprendiendo, ¿no? Pero ya con una base que ya le encontraba el sentido y ya aprendía de reacciones, ¿no? Y a veces solo observando se aprendes un montón. Efectivamente. Entonces, básicamente lo saca de ahí, de observar volumen, apoyarme en volumen y... O sea, observar una reacción en ese volumen y ver si voy o no voy. Vale. Estás contento. O sea, que estás contento con los resultados que estás teniendo con la estrategia. ¿Ha cambiado algo antes y después de hacer el curso de Armaga? Porque entiendo que venías ya con cierta experiencia, ¿no? Antes de hacer el curso. Eh, sí. O sea, a ver, cambiar ha cambiado completamente. Pero, o sea... ¿En qué sentido? Estudidacta completamente. Yo empecé hace como cuatro o cinco años. Como cuatro años. Que empecé, o sea, yo conocí el trading por las opciones binarias. O sea, por algún sitio que me salió en YouTube, ¿sabes? Entraste por la puerta grande. Sí, la oportunidad es... Metí 30 euros, subieron a 100, luego no volvieron nunca más. Y a partir de ahí empecé a conocer un poco el tema, ¿no? Luego ya conocí MetaTrader, un poco Forex, pero tampoco salía de ahí, de esa burbuja, ¿no? Entonces, yo no había llegado nunca a conocer los futuros. Entonces, en Forex sí que me metí más de lleno, porque yo soy programador, entonces me puse a programar robots, a empezar a investigar por todos los medios posibles. Y siempre con un rollo un poco más yendo a la estadística, ¿no? Un poco con un rollo un poco así más matemático y físico. Y menos de lo emocional, ¿sabes? Que soy un poco anti eso. Y entonces, claro, el tema de Armaga fue que, claro, yo no había conocido nunca los futuros ni había conocido los del Flow, ¿no? Apenas. Entonces, para mí el cambio fue brutal. O sea, de lo que se habla en Forex y de lo que hay aquí, o sea, para mí ahora es como que no tiene nada que ver, me dedica a otra cosa. O sea, no... Me parece otro libro, ¿sabes? Entonces, es como que ni lo cuento prácticamente. O sea, mi experiencia sí, tengo experiencia en sí, ¿sabes? Ya que sabía lo que era la gestión del riesgo y todo eso, ¿no? Simplemente porque, obvio, si ya has operado en Forex, por lo menos esa parte ya la tienes, ¿no? Pero no hay que ver a lo que yo veo y leo cuando veo ahora una gráfica, ¿sabes? Es que nada que ver, ¿sabes? O sea, es en otro libro, lo que te digo, en otro tema. ¿Qué recomendarías? O sea, que sabiendo lo que sabes al día de hoy, ¿no? Con toda la experiencia, que empezando primero con opciones binarias, tal, ¿qué dirías a una persona que solo está empezando, quizás como tú hace X años, ¿no? Que está mirando, yo qué sé, Forex y opciones binarias, ¿qué le dirías a esa persona para borrarle el viaje, no? Porque, al fin y al cabo, lo que siempre comento en las charlas privadas con gente, que la gente no se da cuenta de que el recurso más escacaso que tenemos no es el dinero. O sea, que lo primero que pensamos es el dinero, pero realmente creo que el recurso más escacaso no es tiempo. Entonces, pues, para poder ahorrar tiempo, ¿no? Y años que tal vez, yo en mi caso también empecé, pues, quemando cuentas en Forex, ¿sabes? Si hubiera sabido de antes todo esto, pues, me hubiera ahorrado un par de años de mi vida. Sí, sí, completamente, completamente. ¿Qué dirías tú a una persona que está empezando? Yo esto lo he comentado en el chat, que he dicho, yo en el Forex lo que he hecho ha sido perder tiempo, simplemente. O sea, nada más. Y con el sistema que tengo ahora, el otro día lo hablaba con un amigo, y es en plan, es que tú ahora mismo que no tienes ni idea, te lo podría enseñar y lo podrías ejecutar, ¿sabes? O sea, imagínate hasta qué punto llega, ¿sabes? Que hay gente que se tira 15 años estudiando, ¿sabes? Y en un ciclo vicioso que no sale de ahí. Entonces, es un poco complicado. Más que nada porque lo que más abunda ahora mismo es esa captación de gente novata y, sobre todo, esta gente que los capta están en Forex y otros también en futuros, pero básicamente se basan en eso, ¿sabes? Entonces, es un poco complicado por la falta de docencia que hay, ¿no? O a lo mejor la falta de accesibilidad, a lo mejor, ¿no? A veces por precio, pero no me parece tampoco como la causa que lo justifica, ¿sabes? Creo que es más un tema de publicidad, o sea, porque hay gente que a lo mejor se basa en atraer a los clientes, basándose sobre todo en el tema emocional y en base a eso hacen su trading emocional igualmente. O sea, dicen, no seas emocional, pero al final tu trading es emocional, por lo tanto no tiene ningún sentido, en lugar de ser basándote en datos, ¿sabes? O sea, estás operando, yo he visto gente operando futuros con vela japonesa y estás haciendo romper un máximo o un mínimo, o sea, o sea, hice un rango y yo en plan, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, y esta gente cobra mucho por ese tipo de docencia, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cursos, entonces, es un poco complicado por la oferta que hay, ¿sabes? Y por cómo está el tema. Nosotros, de los pocos que he visto que realmente, o sea, vais con algo en la mano, ¿sabes? O sea, completamente. Y eso lo he visto desde el primer día, o sea, de ti te conocí por un vídeo así de casualidad, ¿sabes? Vi a un tío que estaba aquí con velas y cuadraditos, ¿sabes? O sea, y todavía estabais justo empezando, creo que con los cursos. No sé si yo fui de los primeros cursos, la verdad, por entonces. Pero el cambio fue tan obvio que, o sea, me despertó algo. O sea, yo primero vi un vídeo de casualidad y luego me acordé y le iba dando vueltas. Y yo, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Porque vi algo, vi una reacción tan obvia que esto qué es, ¿sabes? Y enseguida lo capté y me arriesgué de decir, yo no había pagado nunca por ningún tipo de formación porque realmente, yo analizo muchísimo las cosas y veo, no merece la pena porque luego veo lo que hay. Digo, tío, si la gente esto luego no lo transforma, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, yo no voy a ser otro tonto más que llega y no hace nada, ¿sabes? Y con esto fue la primera vez, ¿sabes? Y realmente desde el primer momento fue de, es que me siento como Neo al final de la película de Matrix cuando digo, dice, coño, claro, ¿sabes? O sea, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Sabes? O sea, que quieres... Claro, al final dices, tío, o sea, olvídate de todo lo que te están recomendando en la mayoría, ¿sabes? Porque al final vas a hacer el mismo camino que están haciendo todos. Y si todos son ese 98% en el 99%, pues no, ¿sabes? Es una frase de Einstein que también me encanta, que si quieres conseguir resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Es una frase que... Exactamente. Lo debo de hoy es complicado simplemente por la oferta que hay y por lo que te encuentras. Al final la publicidad que tienes, ¿de qué eres? ¿Sabes? O sea... Ya. O sea, ¿quieres decir que el primer curso o el único curso de pago que hiciste fue de Armaga Peques? ¿No hiciste ningún curso más de pago? Nada, nada, ninguno. ¿Y qué crees? ¿Ha merecido la pena? Sí, sí. ¿Recomenderías nuestro curso en el caso de que sí? ¿Por qué lo recomenderías? O sea, ¿qué es lo que más puedes destacar, por así decirlo? El curso, ¿qué es lo que más te...? El cambio de paradigma. O sea, es como quitarte un velo. O sea, yo antes veía una gráfica vacía y ahora veo una gráfica con información. O sea, es que no tiene nada que ver. O sea, es que para mí ahora veo ver una gráfica sin el volumen, clúster, ¿sabes? Y sin ver volumen horizontal y sin ver incluso delta. O sea, no estoy viendo nada. Estoy viendo, pues, el resumen del partido. Muy bien. ¿Sabes? Maravilloso. Pero yo con eso no hago nada, ¿sabes? ¿En qué te ayudan esos datos? La pregunta lógica. Porque mucha gente, cuando vea por primera vez el gráfico de Order Flow, no se echa para atrás. Porque, pues, parece ser que es un gráfico muy completo, lleno de datos. Vale, tú sí que eres informático. Entonces, es un tema que no te asusta. O sea, todo lo contrario, ¿no? Pero quiero decir que... No, para nada. Si ya te digo. O sea, yo esto se lo hablaba un amigo en plan de... Este sistema, o sea, es que te lo podría enseñar y lo podrías aplicar sin tener experiencia ni tener ninguna idea, ¿sabes? Porque al final es... Sí, hay un montón de información ahí, ¿no? Hay muchos numeritos, ¿no? Muchos cuadraditos. Pero al final es... Tú vas a ir a la información que te interesa y buscarla en los sitios donde te interesa. Y ya te lo está marcando el propio volumen. O sea, que al final tu trabajo es esperar. Observar. Observar. Y si ocurre, actuar, ¿sabes? Y ya está. Entonces, o sea, el cambio es brutal. Porque antes no tenías dónde, ¿sabes? O sea, si va a ir hacia arriba, ¿dónde me apoyo, ¿sabes? O sea, en la nada. O sea, ahora que entiendo el volumen horizontal, digo, es que sin eso no tienes ningún sentido. O sea, estoy en la nada, ¿sabes? O sea, si no veo una reacción, un volumen fuerte, no veo algo que diga, bueno, ya tengo un argumento, ¿sabes? Pero está dando esto, ¿sabes? Si no, es imposible eso. Entonces, el cambio es que es completamente brutal, ¿sabes? Es de 0 a 100. ¿Sabes? Para mí, antes, eres como que no sabía nada en cuanto a eso, ¿sabes? Porque si no, siempre juegas con la estadística y ya está, ¿sabes? A hacer roturas de mínimos y máximos o a ver si continúa la tendencia, ya está. Te basas en un sistema que, vale, pero esto, tú ya te basas primero en una acción real que la has visto, ¿sabes? O sea, con una información real y sobre todo que no es del broker, que es otro tema también del tema de Forex, ¿sabes? Sí. Tener el volumen, ¿sabes? Solo del broker, entonces... ¿Operas algún patrón en concreto que enseñamos en la formación? ¿O en base a los patrones que compartimos diseñaste tu propio sistema? ¿Cómo...? No, de hecho, o sea, de hecho, al final, porque es que lo que vosotros enseñáis son unos principios básicos tan obvios que luego los ves interpretados en otras zonas, ¿sabes? Entonces, básicamente es... ¿Pero es una ventaja o es una desventaja, en tu opinión, de simplificar la operativa? ¿Al final es una ventaja o es una desventaja? Yo me voy al punto más obvio, ¿sabes? Y espero una reacción, ¿sabes? Y me apoyo y ya está. O sea, pero es que al final, te lo digo, hago tres operaciones, cuatro a la semana como mucho y salgo en positivo completamente. O sea, me da cuenta de eso. Cuanto menos hacía, mejor, ¿sabes? Y, sobre todo, cuanto más obvio era el sitio, simplemente espera la reacción. O sea, no temas ya una decisión. Esperas la reacción y ya está. Y a continuación actúas, ¿sabes? Entonces, sí. O sea, simplifico completamente. O sea, no me complico la vida para nada. ¿Con cuántos contratos superas y cuánto crees que, en tu experiencia, cuánto se le puede sacar al mercado en una semana o en un mes, siendo disciplinado y no pasar de riesgo? ¿Cuánto crees que sería el objetivo, digamos? Pues a ver, yo es que opero... Yo te digo, yo suelo abrir operaciones con dos contratos. ¿Qué mercado operas? ¿Qué mercado operas? El CL y el S, por supuesto. A muerte. Últimamente más el CL, porque como el S estaba loquísimo, el CL estaba, vamos, como en una playa tranquilísima. ¿Cuánto le puedes sacar al mercado en una semana operando dos contratos o el mes? Claro, claro. Lo sacabas. Pues, ya te digo, en una semana pueden ser perfectamente 800 o 1000, depende, ¿sabes? Es que estos días también ha estado un poco la cosa, incluso he sacado más en un solo día hacia los 800, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo también soy un poco prudente. Es decir, si yo hago ya cierto objetivo y el mercado está que no me gusta el todo, ni siquiera entro, me da igual, ¿sabes? Yo hago mi faena, ya está. No tengo más ambición tampoco, ¿sabes? A veces me conformo con sacarle 200, 300, ¿sabes? Y hasta luego, no pasa nada. Y mañana más. Si puedo hacer eso durante 20 días, oye, perfecto, ¿sabes? Claro. Siempre, claro. Pero, entonces, sobre todo por estos días, ¿no? Que ha estado un poco más complicado y donde yo me he estado operando ha sido desde final de año a ahora a principios y he estado con todo el caos, ¿no? Entonces, pero sí, ya te digo, del orden 600, fácil. Y funcionando con normalidad, yo creo que 800, 1000 se pueden hacer tranquilamente. También depende de un poco los recorridos que busques, ¿sabes? O sea, yo es que también soy un poco nerviosito y enseguida saco dos a uno y empiezo ya con break even a mover y no me, no dejo, ¿sabes? Es decir, no dejo respirar tanto el precio. Una vez yo ya tengo lo mío, ¿sabes? Entonces, si eres un poco más paciente, perfectamente, y te dejas tu stop a lo mejor más corto una vez ya has sacado un contrato y tal, y luego perfectamente puedes sacar a lo mejor uno a cinco y tan tranquilo a casa. Claro. ¿Llevas algún tipo de registro de operaciones? ¿Tienes un trading plan diseñado o tienes por escrito o operas un poco a...? Tengo por escrito, pero es una cosa que ya no tengo presente así como en el primer día, ¿sabes? Como hace ya un par de años. Bueno, o sea, al final, como ya lo tengo tan interiorizado que es lo mismo, yo básicamente me siento, busco los niveles semanales más importantes y del día anterior y a esperar. Y a sentarse a esperar, a ver si vemos un patrón o vemos fuerza, debilidad y ya está, sin ningún problema. O sea, que yo también es que trabajo por la mañana, o sea, como programador, yo trabajo por mi cuenta y luego nada, como, ya me siento a las dos y media, tres, yo te digo, miras en diez minutos, ya está, perfecto. Y si puedo acabar en dos horas, mejor que... Hombre, claro que sí. Pero, habitualmente, ¿cuánto tiempo pasas delante de la pantalla? ¿Cuál? ¿A la semana, más o menos? Y, a las seis, ya empieza a ser tarde. Vale, o sea, que un par de horas, ¿no? Desde las tres, desde las tres y media hasta las seis. Tres, hasta las seis como mucho. Es que a partir de las seis ya, no. Sobre todo porque por experiencia, de lo que yo he ido también practicando en demo, a partir de ciertas horas no me respondía igual el mercado, ¿no? En lo que yo buscaba. Entonces, me da cuenta que de tres a cinco, estadísticamente, lo tenía, ¿sabes? A veces, de tres a tres y media, ya lo tenía hecho. Y era en plan, ¿qué hago? O sea, cierro, son las tres y veinticinco. ¿Cierro? O sea, y luego yo te digo, pues sí. O sea, ya está, ¿sabes? O sea, me voy a hacer otras cosas, ¿sabes? Pero así que eso es lo maravilloso de eso, ¿sabes? Porque, además, yo tampoco buscaba hacer un trading en el cual tener que estar siempre delante de la pantalla. O sea, bastante tiempo ya me he pasado delante de la pantalla durante estos años. O sea, yo acabo de cumplir treinta años, pero llevo delante de una pantalla desde los cuatro, creo, ¿sabes? Entonces, con el trading yo tampoco quiero estar ahí con siete pantallas aquí analizando todo el mercado y sin dormir, ¿no? O sea, todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. Yo quiero hacer mi trabajo, ¿no? Como el otro día lo hablaba en el Discord, ¿no? Yo vengo a hablar de mi libro, ¿sabes? Solo quiero eso. Llego a hablar de mi libro, me voy, hasta luego. Y lo que hagan los demás ya me da igual, ¿no? Entonces, este tipo de operativa me encanta porque me permite hacer eso de una forma muy fácil, ¿no? Operas, al final, luego operas diez minutos y hasta luego, ¿sabes? Y ya has hecho, a lo mejor, has hecho el mes. Sí, correcto, correcto. Vale, ¿qué es lo más difícil que te ha resultado, no sé, después de la formación, de implementar esa operativa, de aprender a utilizar el order flow? Lo más que, como que, no sé, como que no se te... Esto es fácil, esto es fácil. Y es el autocontrol. O sea, al final, para mí, la única parte emocional que tiene el trading es el autocontrol. Una vez estás dentro del mercado, ¿no? Porque antes del mercado estabas como relajado, estabas tranquilo. Pero una vez que estás dentro, yo solo estoy diciendo salir. O sea, claro, o sea, quiero ya, lo quiero ya, ¿no? Es la parte más... ¿Cómo la trabajas, esa parte? Es fundamental. Simplemente. ¿Por qué? Porque luego te lleva a sobreoperar, ¿sabes? Entonces, tú estás haciendo algo bien, pero cuando empiezas a sobreoperar, te acabas contradiciendo a ti mismo, entonces te saboteas completamente. Entonces, por eso hay que simplificar, ¿sabes? Porque si simplificas, no sobreoperas. Si no sobreoperas, no te saboteas, entonces consigues ser rentable, ¿sabes? Porque tú puedes tener algo que funciona y no ser rentable simplemente porque, tío, no lo estás aplicando en realidad, ¿sabes? La teoría la tienes, pero luego cuando entras al mercado, te vienen a la cabeza otras cosas. Entonces, no, no, olvídate, ¿sabes? Tú vienes a hacer esto, haz eso y vete. Lo más difícil es ese tipo de autocontrol, ¿no? De esa pequeña ansiedad nada más, ¿sabes? Tampoco, ya te digo. ¿Tienes algún truco, alguna cosa que puedes compartir para la gente que otra vez que está empezando y que no consigue tener ese autocontrol? Que con tiempo, si eres disciplinado y trabajas constantemente, no pones tu foco de atención de, oye, de autosopatear, de trabajar la parte psicológica, disciplina, pues al final llegas, ¿no? Pero lo que quiere la gente es algún atajo, ¿no? Para hacer el salto y, pum, estar ahí. A ver si puedes compartir algún truco que ayudaría a conseguir ese estado mental más rápido. A lo mejor el atajo es, pasa real. Pasa real y pierde dinero de verdad. No lo pierdas el demo, ¿vale? Y pierden un par de veces. Entonces, cuando ya te lleves un par de golpes, ¿sabes? A lo mejor entiendes, en ese momento en el cual lo estabas haciendo mal, es en ese momento en el que te tienes que fijar. Y en el momento que te des cuenta en ese momento en el que te encuentras, dejar de operar, ¿sabes? Simplemente. O sea, es la única forma. Porque si tú estás en Nemo, o sea, no tiene nada que ver. Yo en Nemo estaba súper tranquilo y dejaba operaciones durante media hora. O sea, muy rápido tiene que ir en el mercado y tengo que encontrar muchos niveles para yo apoyarme después y acompañar el precio para yo tener una operación abierta durante media hora, ¿sabes? En cambio, en Nemo ya te digo, uff, es que madre mía, eso está tirado, ¿sabes? Uff, ya hago 1.000 euros con cada operación, ¿sabes? Y no. Luego la realidad es que no. Entonces, como atajos no existen, a veces tienes que, lo tienes que probar, ¿sabes? Tienes que pagar la experiencia y aprender de ella. Ese es el tema, ¿sabes? O sea, hay este tipo de experiencias, ¿no? Si quieres ir en mountain bike, te tienes que caer, ¿sabes? Pues si quieres hacer trading, tienes que perder dinero. Aunque sea poco, porque yo, o sea, yo por suerte, yo he perdido muy poco dinero en el trading. ¿Cuánta era la máxima pérdida, o sea, cuánto era el drawdown máximo de alguna de tus cuentas reales? ¿Cuánto perdiste en un día o en una operación? Lo máximo, lo máximo. Que tuviste que cortar y una semana estar en depresión por haberlo perdido. Porque a mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado. Es que es muy poco. Yo he llegado, creo que lo máximo ha sido por el orden de 500 euros, ¿sabes? O sea, créeme. O sea, yo es que soy muy, muy, muy precavido con eso, ¿sabes? O sea, hay una cosa que es muy tonta, ¿no? Pues en plan de, hay otros que cometan errores, ¿no? O sea, que los cometan ellos. O sea, aprende de sus errores, no los cometas tú, ¿sabes? O sea, no quemes tú la cuenta de mil, dos mil, tres mil, diez mil. O sea, inténtalo, pero hazlo, o sea, no sé, plantéatelo con otra estrategia, ¿sabes? O sea, no vayas también a lo gordo. O sea, yo también he sido muy precavido en eso porque al final, o sea, yo en la vida también lo he aprendido así, ¿sabes? A mí nunca me ha sobrado tampoco nada, ¿no? Entonces, tampoco, pues, la hago con cabeza, con conocimiento, ¿sabes? Con una estrategia, estudiando bien, pero, ¿sabes? Con paciencia, ¿sabes? Y la ganancia máxima en una operación, ¿cuánto era lo máximo que ganaste en un día en una operación? ¿Recuerdas? Sí, bueno... La mejor operación tuya. Exactamente, no. 1.200 por ahí era, o sea, no exactamente, pero era cerca de 1.200. Y ya te digo, o sea, no es lo normal tampoco. Pero claro, te alegra. Lo que también hay que saber llevar es cuando, o sea, que tú el día del trading te vaya muy bien y ese día estás bien, ¿sabes? Y al día siguiente que no te vaya tan bien y no estás tan genial. Y eso es lo que hay que también saber llevar, ¿sabes? Porque eso, al fin y al cabo, estás haciendo un trabajo y lo estás al final operando todos los días. Y tú no te puedes permitir que la herramienta de tu trabajo te afecte, ¿sabes? En tu día a día. Porque al final ese dinero no es más que una herramienta, ¿sabes? No lo tienes que tomar como que este es mi dinero, de esto depende mi felicidad, ¿no? Oh, cuánto ganó hoy, oh, cuánto he perdido hoy, ¿sabes? Entonces, esa parte también hay que saber llevarla, ¿sabes? Incluso cuando ya estás siendo consistente, que luego te afecte, ¿sabes? A continuación. Que tengas un mal día y digas, joder, hostia, eso... O que tengas un muy buen día y también te alegres. Tampoco es bueno, ¿sabes? Que te afecte tanto, digamos. Muy bien. Bueno. Así que tampoco he hecho cohetes. Bien. ¿Cuáles son los planes que tienes para el futuro? Ahora has superado la prueba, la primera etapa de Top Step. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Iera por la segunda, evidentemente? Y luego... Nada. A ver, en principio también, porque yo ahora estoy invirtiendo también a largo plazo. Empecé el año pasado y aproveché en fondos indexados, entiendo, ¿no? Con ETFs. Sí, exacto. Y con algunas acciones. Me da bastante la subida del mercado durante todo el 2019 y en enero. En cuanto lo vi un poquito flojear, bendito. Entonces, no me comí nada en la bajada de febrero. ¿Vale? La próxima vez te consulto cuándo vender. Te llamo y... Sí, porque saliste con el momento justo, justo, justo. El siguiente se fue LS a la mierda, ¿sabes? Entonces... También yo había comprado hace poco, ¿no? Entonces tampoco decía, bueno, a ver, ¿sabes? Pero aún así al Nasdaq se llevó un 20% interesante de beneficios. O sea, que no está mal. Y nada, entonces... O sea, yo... Mi intención es seguir haciendo trading. Entonces, con la cuenta de fondeo es sacar por lo menos esos primeros 5.000 que te dan sin intereses, digamos. Y si no, sacar todo, a lo mejor sacar una parte, seguir llevando la cuenta y luego, de momento, esperar un poco ese cambio en los mercados antes de yo poner otra vez dinero en mi propia cuenta. Ese también es el tema, ¿no? Lo que ahora mismo tengo un poco así. Pero la idea es esa, ¿no? O sea, sacar más dinero por esa parte, volver a poner mi cuenta en real, ¿sabes? Y ir combinando un poco, ¿no? Con el tema del largo plazo, con trading, más aparte, mi trabajo que yo encantado también, ¿sabes? O sea, que tu idea no es dejar de trabajar porque también, ¿sabes? Yo creo que la publicidad en este sentido también ha hecho mucho daño, el marketing, ¿no? Porque un marketing muy morboso cuando te dicen, ah, claro, dedícate al trading, deja de trabajar y vivir del trading al cáncer, libertad financiera, tal. Estos son conceptos que venden súper bien. Claro, claro. Lo que pasa es que cuando te enfrentas con la cruel realidad de que cuando dejes de trabajar, dejas de tener este ingreso adicional, ¿no? Las emociones tienen un tan, tan, tan impacto que incluso las personas que estaban teniendo buenos resultados, ¿no? Y se sentían bastante confiados en sí mismos, pues empiezan a aflojear. Entonces, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Que lo que te vende la publicidad tienes que hacerlo todo lo contrario. Si te dicen que el análisis técnico es bueno, ¿no? Tienes que hacer lo contrario. Si la mayoría opera con análisis técnico, tú debes hacer lo contrario. Si la mayoría piensa el mindset que tienes, libertad financiera, dejar de trabajar, tal, tú tienes que ser más precavido a lo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que la mejor manera de dedicarte al trading profesionalmente y realmente llegar a vivir de ello es, por lo menos en las primeras etapas, en las etapas iniciales, hay que seguir trabajando. Sí, sí. De hecho, si tú compartes este concepto o tu idea es en un futuro dedicarte... Para mí, o sea, la única forma de lograr la libertad financiera no es dejar todo lo que estás haciendo y dedícate a un trabajo, ¿no? Lo que tienes que aumentar son tus fuentes de ingresos, o sea, tener más deuda. O sea, por lo tanto, puedes dedicarse al trading, ¿no? Olvídate. El trading te permite, o sea, acomodarte un poco y sacar bastante en poco tiempo. Ahora, invierte el resto de tu tiempo y esa capital también en hacer otras cosas. O sea, fórmate, crea empresa, me da igual lo que hagas, o sea, lo que sea. O sea, o tu propio trabajo que tú puedas hacer con tus propias manos, me da igual, pero aumenta tus fuentes de ingresos. O sea, y esto es lo que yo he aprendido estos últimos años. Por eso he dejado de trabajar por cuenta ajena, para empezar a trabajar por cuenta propia, porque eso me permitía hacer más de una cosa, ¿sabes? Simplemente me permitía hacer trading, me permitía hacer otro tipo de cosas, ¿sabes? Aparte de solo trabajar. Si trabajaba solo por cuenta ajena, pues no me daba tiempo a hacer trading, por ejemplo. Y tampoco me daba tiempo luego a hacer otras cosas. No tenía tiempo para formarme ni otras cosas. Entonces, yo por suerte he podido hacerlo porque ya lo había hecho anteriormente y decía, bueno, no tengo ningún problema de volver a hacerlo porque siempre puedo volver a trabajar para alguien, ¿sabes? Mi trabajo hoy en día está demandadísimo. Entonces, por suerte puedo hacer eso, ¿sabes? O sea, no es como un fontanero, ¿sabes? Que dices, sí, yo ahora voy a dejar trabajar. Porque no puede trabajar desde casa, por ejemplo. Yo como yo puedo hacer ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, para mí es eso. Es aumentar tus fuentes de ingresos, o sea, pero mucho más de una, de dos, de tres y cuantas más mejor, ¿sabes? Y aumentas tu capacidad de ahorro y por lo tanto tu capacidad de inversión y de crecimiento. Vale, una última pregunta y con eso creo que podemos terminar. Claro, que ya llevamos bastante, o sea, llevamos casi media hora hablando. Eligiendo la formación en el trading, o sea, ¿qué crees? O sea, ¿qué recomendarías en qué se debe fijar la persona eligiendo la formación, sobre todo en el trading? Porque hemos comentado durante la entrevista, pues, muchos conceptos, ¿no? La publicidad, si Forex y tal. ¿Qué crees que son los puntos importantes en el que uno debe fijarse antes de hacer una formación de pago? Pues mira, yo como también me dedico un poco al marketing y marketing digital, entonces comparo muchísimo, ¿no? En este tipo de estrategias. Entonces, para mí es muy clave, primero, fijarse en la publicidad. Si hace publicidad y si la hace, ¿cómo lo hace? ¿Y qué dice en esa publicidad? Porque si de verdad lo que tienes algo entre manos que traerte, o sea, bueno, no te va a hablar de pajaritos ni castillos en el aire, ¿sabes? Te va a decir, tengo un producto, y te va a enseñar el producto, porque su producto es su bien más preciado, ¿sabes? No te va a decir, oh, ¿has visto mi Ferrari? ¿Sabes? ¿Has visto que ven vivo? O sea, solo el primer. Y a continuación ya, las personas, intentar conocer a las personas que hay detrás, ¿sabes? Para mí eso ha sido esencial. Por suerte, como vosotros, o sea, dabais incluso la opción de tener una entrevista previa al curso. O sea, eso ya te da un pie a la comunicación que muchísima gente no te da, ¿vale? A nadie quiere invertir su tiempo tampoco, ¿no? Tanto en ese punto. Tiene que hacer el curso, ganar la pasta y hasta luego, ¿sabes? Entonces, ahí también tienes un poco la pista, es decir, la implicación humana que hay detrás y cómo te lo pueden explicar y ya está, ¿sabes? Decirte, mira, esto es así, 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 y tú garantías esta o no, y esto es lo que hay, ¿sabes? Entonces, para mí es esencial. Antes de terminar la entrevista, me gustaría hacer hincapié sobre una idea muy buena, la que hemos comentado muy por encima con Daniel, más o menos sobre la mitad de la entrevista. La idea sobre ver lo que hace la mayoría y hacer lo contrario. Realmente, si le damos un par de vueltas a este concepto, podemos convertirlo hasta en una estrategia que podemos llevar a cabo no solamente en el trading, sino en nuestras vidas personales y nuestras vidas profesionales. Yo, en mi caso particular, es una de las cosas que puse en marcha a los 20 años y sigo este concepto hasta el día de hoy. Un par de ejemplos muy sencillos de cómo aplicar esa estrategia. Si la gran mayoría de la gente, después de la universidad, busca un trabajo por cuenta ajena, es una cosa que tú definitivamente no deberías hacer. O sea que, en vez de trabajar por cuenta ajena, convertirte en un emprendedor. Si tú, siendo trader, ves que la mayoría de la gente opera con el análisis técnico, es una cosa que tú definitivamente no quieres hacer, ¿vale? Porque es lo que hace la mayoría. Así que, búscate otra estrategia que, en mi caso, yo tuve la gran suerte de cruzarme por casualidad con las estrategias de volumen y aprender las herramientas de Outerflow, la que me ha permitido desarrollar una estrategia rentable y consistente y llegar a un buen puerto con ella. Así que, tal y como comentaba Daniel en el cierre de la entrevista, lo más importante es lo que está detrás de las cortinas, ¿no? Porque el concepto de lograr libertad financiera es un concepto de marketing que vende mucho, pero luego hay que ver, ¿no?, cómo llevarlo a la práctica. Que a la práctica no parece todo tan sencillo, ¿no?, como la publicidad te lo pinta. Así que, básicamente, si quieres conocer cómo funciona el producto de ArmagaFX, si quieres ver nuestra cocina interna, te invito a una entrevista personal con un miembro del equipo para que te enseñemos, para que te expliquemos de qué se trata nuestra formación, qué resultados puedes llegar a tener llevando a cabo las estrategias que enseñamos a nuestros alumnos con las herramientas de Outerflow. Si buscas una formación seria, totalmente práctica, basada en las herramientas de volumen, te dejo en la descripción de este vídeo el enlace hacia Calendly, donde puedes elegir el día y la hora que mejor te convenga para que hagamos una breve llamada para explicarte cómo es nuestra formación, para enseñarte el campus y cómo llevamos a cabo las clases. Si crees que podemos encajar y podemos de verdad ayudarte, te dejo la Lending, donde vas a poder encontrar más información acerca del precio, fecha de inicio de la próxima convocatoria, etcétera, y el enlace al calendario para que puedas agendar una llamada y así conocernos más de cerca. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. No te olvides de seguir nuestro canal, de suscribirte, activar las notificaciones, darle like si te ha gustado esa entrevista y quieres que haya más, comentarme lo que te ha parecido o si tienes alguna duda o pregunta que quieres preguntar a Daniel o quieres preguntar a nosotros. Te dejo por aquí dos listas de reproducciones, donde puedes aprender un poquito más sobre el order flow, ver los casos prácticos de cómo nosotros operamos a través de las herramientas de order flow. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Chao. 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 Chao.